La inteligencia de las flores, Maurice Metterling, 16. No es fácil hacer comprender sin figuras el mecanismo extraordinariamente complejo de la orquídea. Trataré, sin embargo, de dar una idea suficiente del mismo. Por medio de comparaciones más o menos aproximativas, evitando en lo posible el empleo de términos técnicos, tales como retináculo, labellum, rostelum, polinias, etc., que no evocan ninguna imagen precisa en las personas poco familiarizadas con la botánica. Escojamos una de las orquídeas más abundantes en nuestra región, la orquís maculata, por ejemplo. O más bien, porque es un poco más grande y por consiguiente observación más fácil, la orquís latifolia, la orquís de hojas anchas, vulgarmente llamada pentecostés. Es una planta vivaz que alcanza de 30 a 60 centímetros de altura. Es bastante común en los bosques y en las praderas húmedas y lleva un tirso de florecillas rosadas que se abren en mayo y junio. La flor tipo de nuestras orquídeas representa con bastante exactitud una boca fantástica y abierta de dragón chino. El labio inferior, muy prolongado y pendiente, en forma de delantal festoneado y desgarrado, sirve de apeadero o descanso al insecto. El labio superior redondeado forma una especie de capucha que abriga los órganos esenciales, mientras que en el dorso de la flor, al lado del pedúnculo, baja una especie de espolón o largo cucurucho puntiagudo que encierra el néctar. En la mayor parte de las flores, el estigma u órgano femenino es una pequeña borla más o menos viscosa que paciente, en el extremo de un tallo frágil, espera la llegada del polen. En la orquídea, esa instalación clásica ha quedado desconocida. En el fondo de la boca, en el sitio que ocupa la campanilla en la garganta, se encuentran dos estigmas estrechamente adheridos, sobre los cuales se clava un tercer estigma modificado en un órgano extraordinario. Lleva en su parte superior una especie de bolita, o mejor dicho, de media pila llamada rostelio. Esta media taza está llena de un líquido viscoso, en el que se encuentran dos minúsculas bolitas de las que salen dos cortos tallos, cargados en su extremidad superior, de un paquete de granos de polen cuidadosamente atado. Veamos ahora lo que sucede cuando el insecto penetra en la flor. Él se posa sobre el labio inferior extendido para recibirlo, y atraído por el olor del néctar, trata de llegar al cuernito que lo contiene en el fondo. Pero el paso es intencionalmente estrecho. Su cabeza, al avanzar, tropeza necesariamente con la media pila. En seguida esta, atenta al menor choque, se rasga siguiendo una línea conveniente, y pone al descubierto las dos bolitas untadas del líquido viscoso. Estas últimas, en contacto inmediato con el cráneo del visitante, se pegan sólidamente a él, de modo que, cuando el insecto se separa de la flor, se las lleva, y con ellas, los dos tallos que sostienen y en cuyos extremos hay los paquetitos de polen atados. Tenemos, pues, el insecto coronado, con dos cuernos rectos. Autor inconsciente de su obra difícil, visitó una flor vecina. Si sus cuernos permaneciesen rígidos, iría simplemente a dar con sus paquetes de polen, en los paquetes de polen cuya base se empapa del líquido contenido en la media pila vigilante, y del polen que se mezclaría con el polen, nada resultaría. Aquí se manifiesta el genio, la experiencia y la previsión de la orquídea. Esta ha calculado minuciosamente el tiempo que el insecto necesita para chupar el néctar y trasladarse a la flor próxima, y ha notado que por término medio empleaba 30 segundos. Hemos visto que los paquetitos de polen van sobre las cortas espigas insertas en las bolitas viscosas. Pues bien, en los puntos de inserción se encuentra debajo de cada espiga un pequeño disco membranoso cuya única función consiste en contraer y replegar, al cabo de 30 segundos, cada una de estas espigas, de modo que se inclinen describiendo un arco de 90 grados. Es el resultado de un nuevo cálculo, no de tiempo esta vez, sino de espacio. Los dos cuernos de polen que coronan el mensajero nupcial guardan ahora una posición horizontal delante de la cabeza, de modo que cuando aquel penetra en la flor vecina, tropezarán exactamente con los dos estigmas adheridos sobre los cuales se encuentra la media pila. No es esto todo, y el genio de la orquídea no ha llegado al fin de su previsión. El estigma que recibe el choque del paquete del polen se ha ayuntado a una sustancia viscosa. Si esa sustancia fuese tan enérgicamente adhesiva como la que encierra la pequeña pila, las masas polínicas una vez rotas o espigas quedarían todas pegadas a ella, con lo cual habría acabado su destino. Pero es preciso que esto no suceda. Es preciso no agotar en una sola aventura las probabilidades del polen, sino multiplicarlas todo lo posible. La flor que cuenta los segundos y mide las líneas, es química por añadidura y destila dos especies de gomas, una sumamente agarradora y que se pone inmediatamente dura al contacto del aire, para pegar los cuernos de polen sobre la cabeza del insecto, y otra muy diluida para el trabajo del estigma. Esta última solo es bastante adherente para desatar o apartar un poco los hilos tenues y elásticos que envuelven los granos de polen. Algunos de esos granos se pegan a ella, pero la masa polínica no es destruida, y cuando el insecto visita otras flores, continuará casi indefinidamente su obra fecundante. ¿He expuesto todo el milagro? No. Habría que llamar aún la atención sobre muchos detalles omitidos, entre ellos sobre el movimiento de la pequeña pila, que después de que su membrana sea roto para poner al descubierto las bolitas viscosas, levantan inmediatamente su borde inferior, a fin de conservar en buen estado el líquido pegajoso, el paquete de polen que el insecto no se haya llevado. Cabría notar también la divergencia muy curiosamente combinada de las espigas polínicas sobre la cabeza del insecto, lo mismo que ciertas precauciones químicas comunes a todas las plantas, pues muy recientes experiencias de Gastón Bonnier parecen probar que cada flor, a fin de mantener intacta su especie, agrega toxinas que destruyen o esterilizan todos los polenes ajenos. He aquí, a poca diferencia lo que vemos, pero en esto como en todas las cosas, el verdadero y gran milagro empieza donde se detiene nuestra mirada. Gracias. Gracias. Gracias.